El gobernador Samuel García, acompañado de su esposa Mariana Rodríguez, titular de Amara, Nuevo León, así como del gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, y el alcalde de Santiago, David de la Peña, realizaron un recorrido en la Sierra de Santiago para supervisar las labores de la aeronave 10 y 10 que combate el incendio en la sierra del municipio de Santiago.